¿Qué pasa con el Comercio de Jujuy? ¿Qué pasa con el Comercio de Jujuy? Vamos a tener más respuesta a esto. Todo lo que es acá en el centro cívico se redujo, la verdad, que casi todo lo que venía habilitado. Esta semana no va a estar trabajando licencia de conducir, no va a estar trabajando renta, o sea, se va a hacer un trabajo mucho más reducido, solo la parte esencial, lo que es obras, recolección de residuos, en lo que es Secretaría de Gobierno va a estar habilitado lo que es solamente seguridad, tránsito y control comercial para hacer los controles. En cuanto a las actividades deportivas, ¿cuáles son las que van a estar habilitadas acá en la ciudad? Y bueno, está habilitado el tema de salir a caminar, trotar, andar en bicicleta. Nosotros desde la Dirección de Deporte vamos a estar haciendo los controles necesarios para evitar que haya mucha aglomeración de gente.